Las Naciones Unidas revelaron que la mayoría de los 3.7 millones de venezolanos que han huido de su país necesitan protección de refugiados, muchos de ellos se encuentran en Colombia. En su más reciente informe, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reveló que desde 2015 unos 3 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis desatada por la escasez de alimentos y medicinas, los cuales se suman a los 700 mil que ya se habían ido antes de esa fecha. Dado el empeoramiento de la situación política, económica, de derechos humanos y humanitaria en Venezuela, hasta la fecha se han ido 3.7 millones de personas. La Agencia de la ONU para los Refugiados considera que la mayoría de los que huyen del país necesitan protección internacional como refugiados. El organismo estima que entre 3 mil y 5 mil personas abandonan diariamente la nación gobernada por el régimen de Nicolás Maduro, por lo que hizo una petición a los países de América Latina para que sigan brindando atención a la población migrante venezolana. Es increíblemente importante que, dada la situación en Venezuela, no haya deportaciones, expulsiones o retornos forzosos al país. También informó que 460 mil venezolanos habían solicitado asilo formal hasta 2018, principalmente en Perú, Estados Unidos, Brasil y España, mientras que otros tienen acuerdos de estadía legal en países como Chile, Ecuador y Colombia, a donde han llegado más de 1 millón 200 mil personas provenientes del país vecino.